¿Os gustaría aprender a acompañar con un ritmo lento de poz con la guitarra? ¡Hola guitarristas! ¿Qué pasa? Pues soy Fernando Rivas, el profesor de guitarra de tocaroninstrumento.com En este tutorial vamos a aprender uno de los ritmos más utilizados tanto para música pop como para música rock Y lo vamos a hacer en dos tonalidades diferentes Y además hemos incorporado una melodía super chula al estilo de Pink Floyd Y lo queremos utilizar indesintamente para guitarra española, para guitarra eléctrica o para guitarra acústica ¿Te gusta la idea? Pues empezamos Antes de empezar esta clase, recordaros que tenemos otro vídeo que habla también de este tipo de acompañamientos Este tipo de ritmos, os dejaré un enlace por aquí arriba y abajo en la descripción Aprende la melodía en mi menor Antes de empezar con un ritmo lento de pop, es fundamental conocer qué melodía es la que vamos a acompañar Podríamos hacerlo con alguna melodía conocida, pero ya sabéis que yo tuve No se impide trabajar con autores que todavía están vivos Lo primero que nos tenemos que fijar es que todas las notas están a partir del traste número 7 ¿Qué significa esto? Que tenemos que trasladar nuestro dedo número 1 hasta que coincida en el traste 7 ¿Cómo quedarán los demás dedos? Pues muy sencillo, el dedo número 2 quedaría en el traste número 8 El dedo número 3 en el 9 Y el dedo número 4 en el 10 Una vez situados por la mitad del mástil, ya no tenemos que desplazar la mano ni hacia la izquierda ni hacia la derecha Vamos a darle un repaso muy rápido para ver dónde nos atascamos Empezamos con los 4 primeros compases que además se repiten ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4, 1, 2 Súper fácil, ¿verdad? Vamos a continuar a partir del compás número 7 hasta el final ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1, 2 2, 3, 4, 1, 2 2, 3, 4, 1, 2 Y volveríamos al principio Antes de empezar a tocarla con la secuencia o con el metrónomo Acordaros los signos de repetición que nos entran en esta partitura Vamos a ver primero qué significa eso de De S al coda De S Significa ir a un signo Que se parece precisamente a una S Que está justamente en el compás número 2 Cuando lleguemos aquí Cuando lleguemos al final Tenemos que repetir a partir de este signo Ahora vemos en el compás 11 Otras letritas que pone Tocoda ¿Qué significa eso? Cuando ya hemos repetido Tenemos que saltarnos hasta donde ponga coda Que es justamente el último compás O sea que los compases 12 y 13 No habría que tocarlos El siguiente paso que vamos a dar Es hacerlo con nuestro amigo el metrónomo Acordaros de ponerlo a 4 partes Y lo vamos a hacer en este caso A una velocidad muy cómoda Por ejemplo a 75 ¿Preparados? 1, 2 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 Y volveríamos otra vez arriba Y el siguiente paso que vamos a dar Es hacerlo con una secuencia que os tengo preparadas Ya os avisamos que va un poquito más rápido ¿Preparados? 1, 2 2, 3, 2, 3, 4, 1 2, 3, 1 2, 2, 3, 4, 1 2, 3, 6, 1 2, 3, 2, 3, 4, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el siguiente paso que vamos a dar es dejarte a ti solo, yo iré desapareciendo poco a poco. ¿Preparados? Un, dos. ¡Vamos! 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 ¿Cómo acompañar en mi menor? En la partitura que hemos visto anteriormente, si os habéis dado cuenta, el ritmo no lo hemos puesto con un pentagrama de cinco líneas, sino que lo hemos puesto con una sola línea y solamente poniendo las notas rítmicas. Este ritmo, que es uno de los más utilizados en música pop, lo vamos a trabajar para que tú lo incorpores a las canciones que más te gusten. La mayor dificultad que vamos a tener es justamente la ligadura de unión que nos aparece a mitad de compás. En un primer momento, y para orientarnos mejor, vamos a eliminarla, ¿vale? Y vamos a hacer tal y como está escrito, pero sin esta ligadura. Lo hago yo primero para que lo veáis. Por cierto, en este primer compás aparecen también unos signos, que es una especie de U invertida y una V. Cuando aparece la U invertida significa que tenemos que hacer el rasgueo hacia abajo. Y cuando aparece una V, pues hacia arriba, ¿de acuerdo? Las negras siempre las vamos a tocar hacia abajo y las corcheas abajo y arriba. ¿Cómo quedaría esto? Mirad, tres, cuatro, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Acordaros que hemos eliminado la ligadura de unión. Siempre que empecéis con algún ritmo nuevo, acordaros siempre de hacerlo con las cuerdas muteadas como acabo de hacer yo. Ponéis la mano aproximadamente por la mitad del mástil para que las cuerdas no vibren. Vamos a repetir este ritmo, pero lo que yo quiero ahora es que os fijéis en mi brazo o en vuestro brazo. Mirad, cuando hacemos negra, bajamos, pero la siguiente corchea tenemos que hacerlo otra vez hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que subir la mano sin tocar para hacerlo hacia abajo, ¿verdad? Mirad, quedaría así. Bajo, subo la mano sin tocar y ahora bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Bajo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Fácil, ¿verdad? La mano derecha está haciendo todo el rato el mismo movimiento. Este movimiento, independientemente de que toques o no toques, va a ser siempre de corcheas. Ta, 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 ta. ¿Qué haces, negras? ¿Qué haces, corcheas? Si tienes aprendido bien este concepto, luego te va a resultar más fácil. Ejercicio de técnica. Para que lo entendamos mucho mejor, vamos a hacer todo el rato corcheas con el movimiento de el brazo abajo-arriba. Empezamos con las corcheas. Abajo-arriba, abajo-arriba. Ahora vamos a hacer otro ritmo, pero solamente de negras. Abajo, 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 abajo. Ahora vamos a combinar negras y corcheas. Hago cuatro negras y ocho corcheas. Abajo. Dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. El siguiente paso que vamos a dar va a ser tocar en el primer tempo una negra y el resto corcheas. Preparados. Tres, cuatro. Abajo. Una, dos, tres, cuatro. Y ahora sí. Ahora vamos a añadir la ligadura de unión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando lleguemos a esta ligadura, tendremos que bajar nuestra mano, pero sin tocar. Lo hago yo para que lo veáis. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, subo. Subo, bajo, subo. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Repite este ritmo las veces que te hagan falta hasta que consigas hacerlo de forma automática y prácticamente sin pensar. Ta, 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 ta. Olvídate de momento de los acordes. Interioriza este ritmo y verás que cuando lo tengas interiorizado te va a resultar todo mucho más sencillo. Si has conseguido seguir con éxito todos los pasos anteriores, ahora vamos a hacer el ritmo con los acordes. Pero antes de nada vamos a ver qué acorde nos entra. Acorde de mi menor. Acorde de do mayor. Acorde de la menor. Y acorde de mi mayor. Vamos a hacer el mismo ritmo, pero con el acorde de mi menor. Acorde de do mayor. Acorde de la menor. Acorde de mi mayor. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando hacemos ritmos con todas las cuerdas de la guitarra, es sobre todo tener cuidado con la zona grave. Fijaros que nos pone en la partitura G, A, 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 A. Vamos a ver qué significa esto exactamente. Cuando hablamos de G, significa que podemos utilizar todos los sonidos incluidos los sonidos graves. En este caso, en el acorde de mi menor, quedaría así. Cuando nos pone A, pues solamente los sonidos agudos. Quedaría algo similar. Toco todas las cuerdas. Y ahora intento tocar solamente la zona aguda de la guitarra, que son las tres primeras cuerdas. Voy a hacer con la cuerda de mi menor todo seguido. Lo estoy exagerando un poco para que lo veáis, pero vaya, no hace falta exagerarlo. Vamos a dar el siguiente paso y lo vamos a hacer con nuestro amigo el metrónomo. Lo pongo a una velocidad muy cómoda, como antes, a 75. Tú intenta seguirme. ¿Preparados? Un, dos. Lo mayor. Dos negras. Lo mayor. La menor. Lo mayor. Y menor. Bueno, estudiarlo así con el metrónomo es un poco aburrido y lo mejor es que podemos hacer es incorporar la secuencia que tenemos preparada. ¿Preparados? Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Gracias por ver el video Y el siguiente paso que vamos a dar es dejarte a ti solo Vas a oír la secuencia pero yo ahora iré desapareciendo poco a poco ¿Preparados? Un, dos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Transportar toda la partitura a la menor Como ya conocemos este ritmo que lo podemos utilizar en canciones de pop Ahora vamos a hacer lo mismo utilizando otros acordes y en otra tonalidad diferente, en la menor Y antes de empezar a acompañar vamos a ver como nos quedaría el punteo Aprende la melodía en la menor Para esta melodía no hace falta trasladar nuestra mano hacia la mitad del mástil Todo va a salir en primera posición Así que vamos directamente a dar un repaso muy rápido a ver como nos queda ¿Preparados? 1, 2 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 Repetimos 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 Y volveríamos a repetir otra vez lo mismo Para no perder las buenas costumbres vamos a hacerlo con nuestro amigo el metrónomo A la misma velocidad de antes, a 75 ¿Preparados? 1, 2 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2 2, 3, 4, 1 2 2, 3, 4, 1 2 Y volveríamos otra vez arriba Y el siguiente paso que vamos a dar es hacerlo con la secuencia ¿Preparados? 1, 2 1, 2 2, 3, 4, 1 2, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Preparados? Un, dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo acompañar en la menor? Antes de empezar a acompañar en la menor, lo primero que tenemos que hacer es saber qué acordes nos entran. Vamos a repetir el mismo ritmo de antes que hemos aprendido con los nuevos acordes. Por lo menos hasta que consigas hacerte con los cambios. Vamos a hacer la menor, tres, cuatro. Fa mayor. Re menor. Fernando, pero a mí el acorde de Fa no me sale muy bien. No me suena muy bonito. Acordaros que tenemos otro tutorial que habla única y exclusivamente del acorde de Fa. Os dejaré un enlace por aquí arriba y abajo en la descripción. Si has conseguido hacer con éxito el paso anterior, intenta trabajar ahora con nuestro amigo el metrónomo a la misma velocidad de antes, a 75. ¿Preparados? Un, dos. Fa mayor. Un, dos. 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 y volveríamos otra vez arriba y ahora vamos con la parte más divertida del tutorial que es hacerlo precisamente con la secuencia que tenemos preparada preparados 1, 2 2, 3 2, 3 y el siguiente paso que vamos a dar es dejarte aquí solo yo iré desapareciendo poco a poco preparados 1, 2 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3